Llegar a tus metas nunca fue tan sencillo. Ahora, toda la experiencia y poder tecnológico de la Universidad Interamericana se adapta a ti, con la opción más interesante de carreras, 100% online. Encuentra la tuya. Solicita y matrículate ya en inter.edu-online. Inter Online. Impulsa tus metas. Mañana pagamos la tolerance de carreras, 100% de carreras y rebuildables. Gracias por ver el video.